Un viaje en el tiempo para dar a conocer el día a día de los soldados que han servido en el Regimiento de Ingenieros Nº 11 de Salamanca, sus actividades de colaboración con la población civil y sus misiones tanto nacionales como internacionales, es lo que ofrece 50 años Contigo, una exposición fotográfica con la que homenajear los 50 años que el regimiento lleva en la capital. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Salamanca recogiendo ese sentir de la ciudadanía, lo que vamos a hacer es entregar una nueva bandera al Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11. Una bandera que no es cualquier cosa, una bandera que representa sin duda la unidad de nuestro país, una bandera que representa los valores constitucionales que se aprobaron por todas y todos los ciudadanos de nuestro país en 1978. Es bueno y oportuno y creo que en este momento conveniente recordarlo. Es el primero de los muchos actos que tienen programados para este aniversario con el que pretenden dar a conocer su labor a los ciudadanos. Y nuestra unidad siempre se ha ido transformando en todo este tiempo de la mano de la sociedad salmantina. Este de venir juntos ha propiciado que el regimiento haya echado profundas raíces en esta tierra castellana, confundiéndose con ella y con sus gentes, hasta el punto de que en el resto del ejército de tierra se nos conoce más como el Regimiento de Salamanca que por nuestra denominación real. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 8 de mayo en la Sala García Grande.